Ya está con nosotros, como bien lo dijimos, Sammy Takasami con su sección que enamora, que nos encanta, moda consciente. Y el día de hoy, Sammy, bienvenida, nos traes el tema de moda representativa para el Día de Muertos. Ya estamos ya a la vuelta de la esquina. Sí, acabo de ver que acaban de platicar de eso, ¿verdad? Oye, te puedo decir algo, amiga. Qué guapa te ves. Mike lo estaba diciendo también, estamos diciendo aquí en el estudio, te ves increíble. Muchas gracias. Ya me hicieron el día, bueno, el mes, bueno, lo que resta del año, vamos a dejarlo. ¿Qué le digas? Siempre te ves hermosa, pero hoy traes como algo diferente. Un glow, un glow, un glow. Pues miren, es precisamente esa festividad que tenemos los mexicanos de celebrar la vida y la muerte, ¿no? Ah, sí. Fíjense que esta época del Día de Muertos nos causa mucha curiosidad, el saber de dónde viene esa caracterización de la Catrina. Porque nos encanta pintarnos, caracterizarnos, pero es bueno saber de dónde viene esa tradición. Claro. Como bien lo mencionaban en la cápsula de hace rato, las Catrinas representan esa icónica muerte en la cultura mexicana. El cómo celebramos la vida con la muerte, pero de manera colorida y festiva. Así es, que para otros países pudiera ser, ¿cómo es que se celebra la muerte, no? Si es el ciclo de la vida. Así es, y bueno, es una tristeza y es un llanto, pero es parte del ciclo de la vida, Nash. Entonces, unos se van y otros vienen. ¿De qué manera comienza el origen de la Catrina? Desde la época prehispánica, pero la versión moderna está inspirada en una sátira social del célebre ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas. Y fíjense qué interesante, esto fue creado desde 1910 y él criticaba a la sociedad que quería imitar a los europeos. Entonces, por eso, pues las pone con esos sombreros, con esos velos, esas ropas tan lujosas. Y que es una sátira el decir, a la hora de la muerte, independientemente, todos vamos a estar igual. No nos vamos a llevar ni lo que traemos puesto, chicas. Totalmente, es verdad eso. Entonces, la muerte nos iguala a todos, independientemente de nuestro estatus social. Es por eso que es una sátira a lo que es la vida y la muerte. Ahora sí que, aunque nos vistamos de, ¿cómo dicen? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y qué es lo importante, lo que tenemos en nuestro interior, lo que sí nos podemos llevar. ¿Y saben qué sí nos podemos llevar? ¿Qué nos podemos llevar? Lo que dejamos en los demás, Carlita. Eso sí. Totalmente. Eso es lo que hay que alimentar. Claro que sí, vámonos vistiendo bonito, vamos festejando. Quiero invitarlos que en Takasami tenemos una colección de Día de Muertos que les va a encantar. Aquí están viendo algunas imágenes de los vestidos que tenemos, pero también tenemos prendas más básicas que ustedes pueden complementar nada más con unos jeans, con unas botas. Mira ese qué bonito. Maquíllense bonito ese día y vamos a festejar. En Tlaquepaque se pone buenísimo el desfile de Día de Muertos. Sí, y justo, qué bueno que lo dices, que vamos a tener la oportunidad de presentarles imágenes. Creo que es uno de los lugares donde más podemos encontrar la realidad de lo que es esta festividad, porque hacen el desfile de Catrinas y Catrines, hacen un concurso que de verdad no le piden nada a ningún otro estado. Así es. Y ahí vas a estar tú contando. Ahí vamos a estar, ahí los esperamos en la boutique de Takasami, que está en Matamoros número 12, justo entre Independencia y Juárez, a una cuadrita del Pariano. Oye, Sami, ahora yo quiero que nos platiques, ya nos dijiste más sobre la historia y ya dijimos que se va a estar presente, bla, 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 pero vámonos de lleno al tema que es la moda representativa para el Día de Muertos. En cuanto a tus diseños, ¿qué es lo que podemos tener, qué es lo que podemos adquirir y cómo lo podemos combinar? Miren, podemos adquirir desde un vestido muy elegante, como les digo, como se representaba y se hacía este símbolo de que la Catrina era muy elegante, por eso la palabra Catrin, elegante. Entonces, tenemos desde un vestido negro que va a ser muy elegante y nada más lo complementes con accesorios, como lo puedes cargar de muchos collares, de un tocado de flores. Y todo esto, pues, que vaya combinado con un buen maquillaje. Pero también puede ser algo sencillo y moderno, Carlita. Unos jeans con una buena blusita de rebozo, tu diademita de flores. Y con eso. Y tu maquillaje. El maquillaje que es súper característico. Ahora, eso lo podemos encontrar en esta casa, Sami, pero ¿qué recomendarías, Sami, a todas aquellas personas que están en casa que no tienen la posibilidad o en otros estados, que no se estén viendo, para poder ir a una tienda? Entonces, ¿qué sería lo primordial que tendrán que sacar de su guardarropa para poder hacer algo parecido a una Catrina? Ok. ¿Qué les representa? Que yo les recomiendo prendas básicas. Ok. Prendas básicas en tonos negros y denle colorido más bien al accesorio que se vayan a poner. Es decir, los aretes, el collar, el tocado o un sombrero. Ok. Denle colorido en los accesorios y pónganse prendas básicas negras. De acuerdo. Podríamos también a lo mejor usar un vestido básico que nos lleve a la transformación de la Catrina, pero sin vernos como tan glam, por así decirlo. Exactamente. Algo más básico. ¿Quieres dar el toque glam? Un retacito de algún encaje negro que te pongas alrededor del sombrero o a manera de pashmina y ya le das el toquecito glam. Eso podría ser otra opción. Me gusta. Oye, el maquillaje sí de verdad es algo muy especial. Por favor, y lo vamos a ir platicando en estos días, que ya casi cuando es la siguiente semana. Ya. Sí, el sábado 2. Porque si usted se anda pintando de otra manera, luego se me confunde con Halloween, ¿no, Sammy? No me dejarán mentir. Entonces, hay que prestar ojo en el maquillaje correcto de los Catrines. Bueno, se pueden dar muchas ideas en las redes sociales. Ustedes mismos, si lo van a hacer ustedes mismos, dense ideas en las redes sociales. Algún maquillaje fácil que se puedan hacer ustedes mismos, pero sí que se vea como Catrina y no termine viéndose como oso panda, ¿no? Claro. Claro que sí, los invito a ingresar a las redes sociales que están viendo ahí en pantalla, que es TKS Takasami, y en nuestras historias destacadas de Catrinas, se pueden dar idea de todo cómo pueden vestirse. Estas imágenes que están viendo, ahí están en historias destacadas. Ah, excelente. Oye, entonces pueden ir directamente a Takasami y los orientan en el outfit, y también les puedo recomendar algún maquillaje, ¿no? También ahí. Sí, podemos darles algunas sugerencias de con quién hemos hecho colaboraciones de maquillaje. No, y al final también hay que combinar lo bonito del maquillaje con el outfit que puede usted elegir en cualquier lado, y en este caso en Takasami. Oye, y perdón que te interrumpa, pero ahorita que mencionaste colaboración, también está la colaboración de sombreros, ¿cierto? Sí, oye, ¿se puede? ¿Se podría utilizar algo de Catrinas con un sombrero? Claro que sí. Con Chapo. Y sería bueno platicar con Chapo para en la siguiente edición que nos mostrara sombreros que vayan inspirados con la Catrina. Increíble. ¿Qué les parece? TKS Takasami trae el outfit y que Chapo traiga los sombreros. ¿Va? Cerrado. Cerrado. Paolita, pactado, Paolita, ya estamos hablando con ella hace rato, vamos a cambiarle el tema y le vamos a decir, ya pactamos algo que te va a encantar. Está padrísimo y así hacemos el look completo y seguimos vivas con nuestras tradiciones. Me gusta. Vamos a festejar todo, la vida y la muerte. Totalmente, y apoyar el textil mexicano, por favor. Todo lo que se hace en México es increíble. Vamos a un corte comercial, gracias, te amamos. Gracias. Es increíble. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, no se despeguen. Gracias.